Hola y bienvenidos, soy Raquel Parra, autor de cursos de desarrollo web y en este vídeo vamos a estar desarrollando una aplicación de CRUD con Laravel 8 La idea es ver una pequeña introducción de lo que tenemos ahora con la nueva versión de Laravel utilizando algunas de sus nuevas características, por ejemplo el trabajo con modelos, el trabajo con factorías Tailwind CSS para desarrollar la interfaz utilizando este framework CSS Migration Squishing también para ver de qué trata y cómo funciona y también entender el tema de los namespaces en las rutas en la nueva versión de Laravel 8 Raquel Limit no lo vamos a estar revisando pero es lo que nos puede permitir limitar el acceso a través de una IP por ejemplo 10 veces durante un minuto, aquí tienes la entrada, te dejo la URL para que puedas revisar cualquiera de estos temas por lo tanto vamos a estar revisando justamente todo lo que es el trabajo con Laravel 8 en una pequeña aplicación de CRUD utilizando en este caso Tailwind CSS como interfaz como interfaz framework CSS para llevar a cabo nuestro desarrollo lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto en el directorio que deseemos Laravel New Block Laravel 8 o también alternativamente puedes utilizar Composer Create Project Preferredisk Laravel Laravel Block Laravel 8 también funcionaría exactamente igual yo voy a ejecutar este comando y esto va a crear nuestra nueva aplicación Block Laravel 8 en este directorio simplemente vamos a entrar y vamos a empezar a instalar todas las dependencias que necesitemos una vez hemos creado el proyecto tenemos que entrar al directorio del proyecto y vamos a ejecutar el comando Composer Require Laravel Frontend Presets Tailwind CSS con el flag DEV de esta forma vamos a instalar los presets necesarios para trabajar con este framework CSS Tailwind así que vamos a ejecutar este comando y cuando finalice vamos a instalar también la User Interface de Tailwind CSS dentro del Laravel Comando Artisan añadiendo el sistema de autenticación para conseguirlo simplemente tenemos que ejecutar PHP Artisan User Interface Tailwind CSS con el flag OUT si no quieres el sistema de autenticación simplemente no pongas este flag en nuestro caso si que lo queremos porque queremos registrar identificar usuarios etc ahora ya nos dice que ejecutemos este comando en mi caso voy a ejecutar npm install y npm runwatch al final el comando DEV va a ejecutar una vez la compilación de los assets y el comando watch lo que va a hacer es estar revisando cualquier cambio que hagamos en el directorio resources CSSJS para poder aplicar todos los cambios que necesite y compilar los archivos árbol así que al final más o menos es lo mismo pero para nuestro caso va a estar bien porque vamos a hacer un pequeño cambio que afectará así que ejecutamos este comando una vez haya finalizado vamos a dejar este terminal corriendo así que este terminal ya no lo vamos a utilizar más y vamos a ir a nuestro proyecto al archivo .emp y vamos a crear la base de datos en este caso ya nos pone block Laravel 8 que es como le hemos llamado así que con nuestro DBMS en mi caso con Datagrip voy a pulsar botón derecho voy a crear un nuevo esquema y al esquema le voy a llamar block Laravel 8 de esta forma al momento en el que yo desde mi proyecto abriendo un nuevo terminal ejecuta el comando php artisan migrate o si tienes un alias también lo puedes hacer todo lo que hay dentro de database migrations que son estas tres migraciones tabla usuarios password resets failed jobs se van a ejecutar y se van a crear vamos a ejecutar y aquí tenemos pues todas las migraciones que se han ejecutado si volvemos a base de datos y revisamos fíjate que ya tenemos pues todas las tablas que podemos tener esto no es lo mismo que jet stream que vimos en el vídeo anterior del canal de youtube o en el curso de la plataforma no es lo mismo es otro tipo de proyecto pero para ver lo que estamos consiguiendo con esto simplemente vamos a ejecutar php artisan serve y vamos a abrir la interfaz y fíjate lo que tenemos tenemos la interfaz del Laravel pero en este caso vamos a trabajar con Tailwind CSS y la interfaz pues visualmente es mucho más bonita por lo menos para mi gusto que la que nos ofrece por defecto bootstrap y bueno de una forma sencilla podemos decidir si queremos trabajar con bootstrap o si queremos trabajar con Tailwind CSS eso ya es decisión nuestra ahora que lo que podemos hacer bien lo que tenemos que hacer ahora es crear un controlador vamos a trabajar con proyectos el CRUD va a ser con proyectos así que vamos a volver en este caso a php store voy a abrir un nuevo terminal y voy a ejecutar el siguiente comando creamos un controlador llamado Project Controller y le decimos que va a ser de tipo Results es decir va a tener todas las operaciones típicas de CRUD para listar, para editar, para eliminar, para actualizar, etc. y además le vamos a decir que va a estar vinculado a un modelo llamado Project vamos a ejecutar este comando y fíjate que nos dice que el modelo app models project no existe si lo queremos crear podemos escribir sí o lo podemos dejar vacío porque por defecto la respuesta es sí y al hacerlo, solo por hacer esto, si volvemos a nuestro árbol, al proyecto fíjate que dentro de app, dentro de models, aparte de tener el modelo user también tenemos el modelo project que es el que se acaba de crear y aquí tenemos un nuevo trade que es el trade hash factory esto está relacionado con las factorías nuevas en Laravel 8 que ahora en lugar de ser factorías de archivos sencillos con el objeto factory han pasado a ser clases, esto lo explico en la entrada del blog que te mencionaba anteriormente así que si quieres aprender y no sabes cómo funcionan las nuevas factorías en Laravel 8 no dejes de visitar esa entrada en cursos de desarrollo web lo que vamos a hacer ahora es bajar hasta el directorio de rutas y en el archivo web.php vamos a bajar un poquito y aquí vamos a crear la siguiente ruta es una ruta resource para projects y vamos a utilizar el project controller class la idea es importar la clase, fíjate que ya me ha hecho el import aquí ya tengo el project controller y una cosa importante también es ver que también lo comento en una entrada del blog de cursos de desarrollo web como en Laravel 8 hay que definir las rutas de otra forma en este caso utilizando el namespace completo ¿por qué? porque la configuración de las rutas del Laravel 8 ya no traen por defecto el namespace como venía antes con app HTTP controllers sino que ahora ese valor es nul y no tiene ningún pad por lo tanto si nosotros hiciéramos esto directamente no funcionaría para hacerlo bien tenemos que o bien importarlo aquí arriba con la cláusula use o directamente utilizar todo el pad al momento de utilizar una ruta de esta forma nosotros ya tenemos una nueva ruta resource que sería contra el controlador project controller y utilizando el pad projects vamos a volver a abrir un terminal, vamos a limpiar y vamos a ejecutar el siguiente comando para crear una nueva migración con este comando php art design main migration create project table y el flag create diciéndole la tabla que queremos crear en este caso projects va a quedar nuestra migración configurada así que vamos a ejecutar el comando y nos va a decir que bueno se ha creado este nuevo archivo de migración y si venimos ahora vamos a hacer un poquito más grande el árbol venimos al directorio database y venimos a migrations fíjate que ya tenemos aquí la nueva migración que es la que nos va a permitir crear la tabla de proyectos aquí simplemente vamos a añadir tres columnas una va a ser el nombre, otra va a ser la descripción y otra va a ser el owner, el user que ha creado este proyecto en nuestro caso la migración finalmente quedaría así tendríamos una columna userid que sería de tipo un signepicinteger para que haga referencia de forma correcta a la primary key de la tabla de users tendríamos esta columna que sería una foreign key haciendo referencia al id en la tabla de users el string que sería una columna de tipo barchar string que sería el nombre la podemos limitar si queremos por ejemplo a 140 y sería única, sería el nombre del proyecto y una columna de tipo texto que sería la descripción y vamos a permitir valores nulos en este caso ¿qué más necesitamos? abrir un nuevo terminal y ahora vamos a crear una nueva factoría con las nuevas clases que nos ofrece Laravel para ello vamos a ejecutar el comando phpartisan makefactory projectfactory y le vamos a añadir el flag model para decirle el modelo que va a estar vinculado a esta factoría en este caso va a ser el modelo project así que vamos a ejecutar este comando y vamos a revisar, revisamos el árbol vamos a factory y fíjate que ya tenemos aquí el archivo la clase projectfactory y si la abrimos lo que tenemos aquí es una clase que extiende de factory tenemos el modelo que es el project tal cual le hemos dicho nosotros en la línea de comandos y aquí tenemos la definición y la definición justamente es lo que tenemos que hacer ahora que tenemos que modificar para que sepa la información que tiene que insertar en este caso simplemente vamos a hacer un return de un array con el nombre que sería accediendo a thisfaker nos lo provee ya esta clase al extender de factory podemos coger pues todo lo que cogíamos anteriormente de faker en este caso company, paragraph y aquí el user id va a ser de todos los usuarios que hay en base de datos cogemos uno de forma aleatoria aquí podemos definir el número si queremos y cogemos su id de esta forma vamos a insertar un usuario relacionado en cada registro de la tabla de projects aleatoriamente y finalmente la fecha de alta, created at pues utilizamos now para que coja la fecha actual con esto ya tendríamos nuestro project factory que vamos a utilizar a continuación pero antes de utilizarlo vamos a venir al modelo project y vamos a definir alguna funcionalidad bueno, algunas propiedades de este modelo que necesitamos para que nuestra aplicación funcione correctamente lo primero va a ser definir la propiedad de ámbito protected feasible esto ya lo conocemos, ya sabemos lo que es vamos a permitir insertar de forma masiva name y también description a continuación definimos el método boot el método boot se va a ejecutar y nos va a permitir interactuar con los eventos de nuestro modelo en este caso cuando se esté creando un nuevo registro siempre que no se esté ejecutando esta petición desde un terminal por ejemplo haciendo uso de los seeds vamos a decir que el user id del registro que estamos intentando crear va a ser el usuario que está actualmente identificado así que de esta forma cada vez que alguien cree un nuevo proyecto en la interfaz de la aplicación va a estar vinculado ese proyecto al usuario que está identificado actualmente una cosa que tiene mucha lógica y que siempre debe ser así cuando estamos trabajando con este tipo de proyectos y finalmente vamos a definir la relación de un proyecto y un usuario desde el modelo proyecto que es lo que nos interesa y eso lo conseguimos con belongs to ya que aquí es donde tenemos la foreign key user id así que para lo infante un user belongs to al modelo user todo esto recordemos que está en el namespace a partir del arable 8 app models y ya no está en el namespace app como pasaba en las versiones anteriores ahora sí ya lo tenemos casi todo listo y lo que tenemos que hacer ahora es ajustar el seeder así que vamos a venir a seeders, database seeder y vamos a ver cómo utilizar los seeders en esta nueva versión del arable en este caso fíjate que aparece aquí user seeder factory y lo primero que tenemos que hacer es importar la clase de app models que es la clase user esto también lo tenemos que hacer siempre que lo vayamos a utilizar por ejemplo si venimos al project factory no lo he comentado pero para utilizar la clase user aquí tengo que utilizar aquí use app models user y la clase str finalmente lo necesitamos así que lo podemos dejar así dicho esto en el archivo database seeder vamos a definir user factory y le vamos a decir que en lugar de pasarle aquí esta información vamos a utilizar times y va a ser uno por ejemplo o podemos crear 10 usuarios si queremos esta va a ser el número de registros que vamos a querer crear nosotros por ejemplo vamos a crear uno simplemente y aquí le voy a pasar los datos que quiero insertar que es un registro pues con mi usuario cursos de desarrollo web con esto simplemente vamos a crear un nuevo usuario así que ya tendríamos un usuario y ahora lo que podríamos hacer es utilizar en este caso el modelo project y llamar al método factory y al método factory pues llamar también al método create y aparte aquí vamos a decirle que times por ejemplo queremos crear 40 proyectos cuando hagamos el setup de la aplicación así que cuando ejecutemos el seed se va a ejecutar todo esto va a crear un usuario y va a crear 40 proyectos que van a estar vinculados a este usuario porque aunque los coja de forma aleatoria únicamente vamos a tener un usuario en base de datos si revisamos nuestra base de datos fíjate que la tabla de proyectos todavía no la tenemos creada así que lo que podemos hacer es venir a un terminal php artisan vamos a ejecutar el comando migrate para que se genere nuestra nueva tabla de proyectos si actualizamos ahora fíjate que ya aparece aquí tenemos la tabla de proyectos con el id, user id, name description y las fechas de timestamps y ahora simplemente php artisan db seed y con esto si todavía ha ido bien tendríamos que crear un usuario y 40 proyectos vamos a ejecutar y parece que tenemos algún problema nos dice que el property id no existe en la instancia de esta colección esto sucede por haberle puesto aquí el número de elementos que queremos retornar en random simplemente lo dejamos vacío y ejecutamos de nuevo php artisan db seed y ahora sí nos dice que la base de datos se ha populado de forma completa vamos a revisar la base de datos actualizamos y vamos a ver por ejemplo los proyectos y fíjate que ya tenemos aquí los 40 proyectos y si vamos a ver a los usuarios aquí ya tenemos al usuario cursos desarrollo web por lo tanto todo lo que estamos haciendo funciona y ya tenemos el setup inicial de nuestra aplicación en la página de Tailwind CSS que quede claro que yo no soy un experto del frontend me defiendo muy bien pero no soy un experto ni me gusta demasiado el frontend yo soy de frontend pero más de backend y en este caso en la página de Tailwind CSS nos dice que bueno que si queremos aplicar algunos estilos a elementos específicos la forma más fácil de hacerlo es pues añadir lo siguiente a tu archivo CSS y lo que nos permite con layer base es sobreescribir por ejemplo los H1 y los H2 en este caso ¿por qué lo queremos hacer? lo queremos hacer porque los H1 y los H2 y los H3 etc en Tailwind CSS no vienen con estilos por defecto vienen sin estilos y aunque pongamos una etiqueta H1 se va a ver como un texto normal así que lo que tendríamos que hacer en este caso sería coger esto de aquí venir a nuestro proyecto y te lo digo esto para esto y para cualquier otra cosa que tengas que hacer después relacionada con Tailwind y en el archivo app.css justamente aquí tenemos el import de Tailwind CSS base, components y utilities al igual que está en su documentación base, component y utilities justamente al final añadir layer, base h1 aplicamos esta clase text2xl y al h2 textxl bien, un texto un poquito más grande y un texto un poquito más pequeño que el h2 al final simplemente es esto lo que va a suceder es que cuando utilicemos h1 o h2 automáticamente bueno, va a detectar que estamos sobreescribiendo la configuración aquí y todo va a funcionar correctamente fíjate que al momento de hacer esto a mí se me vuelven a compilar los assets y por eso he querido ejecutar el comando npm runwatch en lugar de npm rundev para que cuando hagamos este cambio queden los cambios actualizados de forma automática ahora vamos a ir al directorio de vistas y justamente al archivo app.blade.php que es el layout de nuestra aplicación vamos a revisarlo pero lo vamos a eliminar todo lo vamos a añadir y te voy a explicar lo que estamos haciendo para que quede completamente claro si subimos arriba del todo seguimos abriendo un doctype html definimos el idioma de la aplicación cogiendo la configuración del arable y aquí definimos la etiqueta meta con el atributo name csrftoken y el content csrftoken esto ya sabemos que luego nos va a ir muy bien cuando trabajamos con ajax o cuando trabajamos con vue.js definimos el title cogiendo la configuración de app name del arable es decir archivo config app.php y la apropiedad name el atributo name o si no por defecto lo dejamos en laravel y aquí hay una cosa que es importante y si no la conoces te va a ir muy bien en este caso definimos los scripts con asset js app.js y los estilos con mix css app.css ¿qué diferencia hay entre asset y mix? bueno la diferencia principal es que mix cuando hagamos la compilación en producción npm run production nos va a añadir un flag con una query string que nos va a permitir definir la versión y eso va a permitir evitar que ese archivo quede cacheado así que esa es la diferencia entre mix y asset si no la sabías es algo importante que tenemos que tener en cuenta los desarrolladores del arable aquí pues clases de tailwind css la mayoría no las conozco porque no las conozco todas no trabajo demasiado con tailwind css sí que lo conozco he hecho cosas con tailwind css pero esto tiene muchísimas clases cuando trabajamos con bootstrap tenemos un par de clases o tres y fíjate pues que aquí que los scrolls en este caso horizontales pues son importantes en algunos casos y todo es debido a todas las clases que se suelen utilizar normalmente pero nada simplemente aquí tenemos una opción que es la que yo he añadido fíjate aquí tenemos lo que es el branding que sería el nombre de la aplicación Laravel un poquito más abajo una opción de navegación que añadimos nosotros utilizando la ruta de proyectos projects index que es una ruta que ya hemos definido anteriormente y simplemente lo ponemos al lado del nombre de la aplicación Laravel si seguimos bajando tenemos aquí una directiva guest y si no es un guest si es un usuario invitado pues le permitimos registrarse siempre que no esté que la ruta de registro esté activada y también que pueda iniciar sesión y en otro caso pues le damos la bienvenida mostramos el enlace de logout con el formulario oculto típico de Laravel para que pueda cerrar sesión un poquito más abajo hacemos un if session success si hay una sesión success lo que significa que por ejemplo hemos creado un proyecto hemos actualizado un proyecto hemos eliminado un proyecto pues simplemente vamos a definir todo esto de aquí con un icono utilizando svg y vamos a poner aquí nuevo mensaje y el contenido de la sesión success que es una sesión flash que solamente se va a ver una única vez y un poquito más abajo definimos otro container lo centramos horizontalmente y le decimos que vamos a definir aquí el yield content donde vamos a estar sobreiscribiendo todo el contenido de nuestra aplicación dicho esto vamos a volver al navegador a nuestra aplicación y vamos a actualizar y fíjate que de momento no aparece aquí projects ¿por qué no aparece projects? porque nosotros no estamos identificados en la aplicación así que vamos a identificarnos y fíjate que ya me sale aquí mi nombre cursos de desarrollo web el botón de logout para cerrar sesión y aquí ya aparece pues el enlace a proyectos y abajo a la izquierda puedes ver que podemos ir a la página de proyectos y nos quedamos en una página en blanco así que ya tenemos la interfaz definida y ya sabemos más o menos cómo funciona nuestro archivo app.blade que será el layout de nuestra aplicación lo que vamos a hacer ahora es abrir de nuevo el árbol de nuestro proyecto y vamos a ir a los controladores y en este caso al project controller que es en el archivo en el que vamos a estar trabajando lo primero que vamos a definir aquí va a ser el constructor ¿por qué? porque queremos proteger estas rutas para usuarios identificados así que lo podemos hacer de muchas formas directamente desde aquí utilizando this middleware utilizando el middleware out o también si queremos lo podemos hacer desde las rutas aplicándolo a nuestra ruta resource tenemos varias formas y ya las conocemos una vez hemos hecho esto aquí fíjate que nuestro controlador pues si ya has trabajado con Laravel ya lo sabrás pero si eres nuevo y no tienes mucha experiencia fíjate que ya utiliza el modelo project porque así se lo hicimos saber al momento de crear este controlador desde la línea de comandos vamos a definir el index ¿qué es lo que vamos a decir? vamos a decir que projects va a ser igual a project vamos a decirle que queremos cargar en este caso el usuario y vamos a paginarlos por ejemplo de 10 en 10 quede claro que a partir de Laravel 8 la paginación de Laravel por defecto trabaja con Tailwind CSS si quieres utilizar Bootstrap en lugar de Tailwind CSS para mostrar los enlaces de la paginación lo que te recomiendo es que vayas a la documentación de Laravel 8 y veas como puedes utilizarlo la configuración es muy sencilla tienes que ir al app service provider y en el boot añadir una configuración para utilizar la clase paginator y use bootstrap y eso aplicará directamente para que toda la paginación y los enlaces utilicen bootstrap también ya sabemos que podemos crear nuestros propios paginadores y las templates de los mismos así que tenemos un montón de opciones para poder hacer todo esto y ahora hacemos un return view y vamos a decir que projects punto index donde utilizando compact le vamos a pasar en este caso los proyectos y con esto ya lo tendríamos listo este subrayado que aparece es por la respuesta que se está retornando que no es de todo correcta según php store y simplemente option enter y nos salen una serie de opciones y decimos que queremos sobreescribir la forma en la que hacemos el return en la documentación que sería todo esto de aquí fíjate que añadí aquí un pipeline para decir que también puede retornar en este caso una view y con esto tenemos que crear ahora este archivo de aquí esta vista así que vamos a ir al directorio de vistas aquí y vamos a pulsar botón derecho new file y primero vamos a crear el directorio projects y dentro el archivo index.blade.php ahora ya tenemos este archivo y si volvemos al navegador y pulsamos en proyectos nos quedamos en una página en blanco solo por utilizar aquí arroba extends y vamos a decir que queremos utilizar layouts.app si actualizamos ya tenemos aquí la navegación y nuestra aplicación ya empieza a coger forma ahora simplemente debemos definir la sección content mejor dicho en sección y actualizar y ahora bueno todo lo que pongamos aquí dentro ir apareciendo justamente ahí debajo bien así que aquí es donde vamos a estar definiendo pues toda la lógica del listado bueno toda la interfaz del listado de proyectos así que vamos a escribirla voy a ir añadiendo todo el código HTML porque al final no deja de ser HTML y no es el tema en cuestión si quieres aprender el take win CSS la documentación es muy buena hay un montón de ejemplos y tenemos un montón de código que podemos coger y utilizar y que nos va a ir muy bien para poder aprender rápidamente aquí lo único que hacemos es definir pues una fila que vamos a tener un H1 lista de proyectos y debajo vamos a añadir un botoncito utilizando la ruta Projects Create donde vamos a aplicar como te he dicho un montón de clases esta es una de las cosas de tailwind CSS más complejas para poder gestionar toda la interfaz pero a la vez nos da mucha potencia para poder hacerlo de una forma mucho más profesional y utilizamos las traducciones de la naveg que al final no sería algo necesario simplemente crear proyectos otra cosa importante hablando de las traducciones a partir de Laravel 8 y también de versiones avanzadas de Laravel 7 KOX que es un package para Laravel y que nos permite utilizar 76 idiomas diferentes para nuestros proyectos Laravel pasa de trabajar en el directorio KOX como hacía anteriormente dentro de The Vendor a trabajar en un directorio Laravel Lang así que si instalas este paquete y buscas el directorio KOX fíjate en la documentación que te dirá que ahora pasa a trabajar en un directorio llamado Laravel Lang ¿por qué es importante conocer el directorio de un proyecto de un package en Vendor con Composer? bueno, en este caso porque lo que nos ofrece son los 76 idiomas cada uno en una carpeta que tenemos que arrastrar a nuestro directorio de idiomas por eso es importante necesitamos saber dónde está para poder utilizarlos en nuestra aplicación dicho esto si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ya tenemos aquí listado de proyectos crear proyecto si nosotros quisiéramos venir en este caso aquí arriba al app CSS y eliminar esto de aquí y actualizar vamos a esperar que haga la compilación fíjate que está compilando nos dice que está haciendo el building cuando finalice si actualizamos el navegador y todo va bien y no me deja mal fíjate que el H1 ya tiene otro estilo así que por ese motivo añadimos esta configuración aquí para que a partir de ahora cuando esto actualice haga el building y los archivos estén listos en el directorio public JS CSS si volvemos y actualizamos fíjate que ahora sí que coge estos estilos por lo tanto si quieres modificar alguna cosa de CSS relacionada con Tailwind lo que tienes que hacer es utilizar la configuración que te estoy explicando y otra cosa por si eres pro y te quieres meter más a fondo aquí tienes un archivo Tailwind config donde puedes hacer toda la configuración que necesites para tus proyectos así que aquí tienes todo lo que puedes necesitar relacionado con Tailwind dicho esto una vez tenemos el listado bueno el título listado de proyecto y crear un proyecto vamos a mostrar aquí abajo una tabla lo voy a pegar directamente lo vamos a explicar para que no quede ninguna duda pero al final el cometido de este de este vídeo no es ver HTML sino entender pues lo que estamos haciendo más o menos que al final aquí no hay mucho que explicar hacemos un for else utilizamos un empty y si tenemos información la recorremos y si no la tenemos pues simplemente mostramos un TR con un T de Coldspan en este caso tenemos una 2, 3, 4 así que aquí tendría que poner 4 en lugar de 3 para ocupar todo el espacio y ponemos pues una especie de alert conforme no tenemos ninguna información si quieres eliminar la información de los proyectos ahora la vamos a eliminar para que lo veas verás que funciona correctamente todo esto de aquí que está dentro del Tbody lo podemos tabular para que se vea bien y lo que vamos a hacer es mostrar el nombre del proyecto autor fecha de alta y las acciones todo esto pues de una forma muy sencilla esto ya lo conocemos project name project user name por eso hemos cargado la relación del user para que no se repitan las consultas cada vez que hacemos una iteración utilizamos date format para utilizando create etat darle el formato a la fecha que deseamos utilizamos un enlace para ir a la edición pasándole en este caso el proyecto y aquí abajo simplemente utilizamos un href con la almohadilla ¿por qué? porque para poder eliminar lo mejor es utilizar el método delete no una petición get así que lo hacemos bien al igual que hace el árabe cuando cerramos sesión que tiene un formulario oculto en este caso para poder cerrar sesión vía post nosotros permitimos eliminar con un formulario oculto también utilizando la clase hidden el método post que luego sobre escribimos utilizando la directiva method y le decimos que la ruta va a ser project destroy pasándole en este caso el proyecto y con esto utilizando un identificador único ya que si no tendríamos problemas delete project-projectid-form vamos a poder ejecutar este formulario en el on-click prevent default document get elementid justamente este de aquí .submit y esto lo que va a hacer es eliminar este recurso vamos a actualizar y fíjate que ya tenemos aquí el listado nombre, autor, alta y acciones tenemos el botón de editar y el botón de eliminar ambos funcionarán cuando describamos toda la lógica en este caso en el controlador cosa que todavía no hemos hecho pero antes de hacerla lo que tenemos que hacer justamente al final del todo debajo de table es añadir la paginación para ver como queda la paginación y esto lo conseguimos comprobando si tenemos proyectos y projects count entonces añadimos un poquito de margen superior y utilizamos projects links y con esto si actualizamos ahora fíjate que ya aparece aquí showing uno de diez de cuarenta resultados y aquí tenemos la paginación con tailwind CSS donde nos podemos mover como lo hacíamos siempre en este caso utilizando bootstrap en las versiones anteriores de Laravel así que ya tenemos aquí un listado completo que vamos a poder bueno añadir, eliminar ir a editar etcétera 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 ya que estamos a mitad del vídeo aprovecho para hacer un poco de publicidad de la plataforma y hacer un poco de spam recuerda que te puedes suscribir a cualquiera de los planes que tenemos disponibles en la plataforma puedes acceder desde aquí y tenemos un montón de material de VueGS de Laravel de Wordpress de PHP cursos de Laravel 7 también de Laravel 8 que en este caso sería novedades de Laravel 8 y Jetstream y bueno aquí tienes todos los cursos y además si utilizas el buscador vas a poder buscar por cualquier cosa recuerda que te puedes registrar absolutamente gratis en la plataforma para descargar los archivos del curso y también para poder ver todos los cursos gratuitos que tenemos que son más de cuarenta y este también incluido lo vamos a poner en forma de curso en la plataforma así que si quieres descargar los proyectos el proyecto final del curso de este vídeo que estamos haciendo te puedes registrar y tendrás el enlace al curso en la descripción de este vídeo dicho esto vamos a volver a nuestro controlador project y aquí en el método create voy a añadir lo siguiente y lo vamos a explicar y es una forma que me gusta a mí de definir cuando tengo que llevar a cabo controladores de tipo resource ya que normalmente creo un único formulario bueno muchas veces lo hago utilizando herramientas más avanzadas para crear los formularios o simplemente los hago con HTML en este caso lo vamos a hacer con HTML sencillo no vamos a instalar ninguna dependencia y la idea es definir una serie de variables que van a estar disponibles después en la template en el formulario para así con un único archivo vamos a poder reutilizarlo y no escribir dos formularios algo muy incómodo y que al momento de mantener da muchos problemas y muchísimo trabajo definimos la instancia de project la cual se la pasamos después a continuación a la vista definimos el título de este formulario crear proyecto el texto del botón en este caso crear va a ser el texto que va a tener el botón de submit la ruta va a ser project store y la vista va a ser project create donde le pasamos toda la información ¿qué tenemos que hacer ahora? tenemos que crear un archivo en este caso dentro de projects botón derecho nuevo archivo y va a ser archivo create.blade.php pero además vamos a crear otro archivo new file form.blade.php esto en la plataforma de cursos de Laravel 7 que es compatible con la última versión con Laravel 8 porque además están todos los archivos adjuntos para que pueda revisar y seguir el proyecto a partir de esa versión explicamos cómo hacer todo esto paso a paso y la lógica que aplicamos normalmente es esta un formulario reutilizado a través de distintas herramientas en ese caso utilizando Laravel Collective este sería nuestro formulario no el archivo create sino que en el archivo create es donde vamos a utilizar el formulario este va a ser el formulario para crear y para editar fíjate que iniciamos abriendo una fila donde vamos a mostrar simplemente el título que va a ser el título que nosotros hemos pasado aquí en este caso crear proyecto después abrimos un formulario con el método post y le asignamos la ruta que nosotros hemos definido aquí anteriormente que sería justamente esta de aquí un poquito más abajo definimos hacemos un iset para saber si estamos pasando una variable update únicamente la vamos a pasar cuando estemos editando así que si estamos editando vamos a definir el method como put para que se actualice este recurso y además importantísimo siempre enviar el csrf token para que funcione todo correctamente aquí definimos una caja de formulario que sería en este caso para el nombre del proyecto y si hay un error para el nombre simplemente lo envolvemos con la directiva arroba error para el nombre y aquí recogemos el mensaje que nos devuelve así que si el nombre no es correcto por el motivo que sea simplemente lo vamos a poner aquí definimos un texto de ayuda nombre del proyecto en este caso y con esto ya tendríamos el campo nombre para el textarea que sería el campo descripción haríamos exactamente lo mismo y aquí definiríamos también error description y en caso de que sea de que haya algún error lo vamos a mostrar aquí importante también en el value en este caso del textarea definir aquí hold description en este caso si se ha enviado un dato vía post lo recogemos y rellenamos este campo con ese valor y en otro caso lo utilizamos de la descripción que hay en la instancia del proyecto y con el nombre hacemos también lo mismo si venimos aquí en el value hacemos all name y si está lo recogemos y si no cogemos el name del proyecto en este caso de la instancia que le estamos pasando desde el controlador si bajamos un poquito más aquí simplemente tenemos un botón de tipo submit que nos va a permitir pues enviar este formulario así que con esto vamos a mejor dicho a ir a archivos create.blade y vamos a añadir el siguiente código que es el que nos va a permitir utilizar este formulario simplemente extendemos del layouts app definimos la sección content y aquí abrimos un div con esta serie de clases para centrar todo el contenido y dejarlo bien y hacemos un include de projects form si volvemos al navegador y pulsamos en crear proyecto fíjate que ahora mismo aparece un poco descuadrado el formulario bueno simplemente faltaría ajustar un poquito el css para que quede bien ya te he dicho que yo con el front me defiendo pero no es lo que más me apasiona ni tampoco pierdo mucho tiempo más que nada he hecho algo rápido para que se vea bien se vea decente y aquí tendríamos el formulario para crear un nuevo proyecto con el nombre y también la descripción si pulsamos en crear fíjate que nos quedamos en una página en blanco ¿por qué? porque nosotros no hemos definido en este caso la lógica del método store del controlador project controller así que vamos a definir esta lógica de aquí lo que hacemos en este caso es validar el formulario primero podemos crear un for request si queremos pero esto también va a funcionar y validamos el nombre para que sea requerido podemos definir la longitud máxima no sería una mala idea sería una muy buena idea para que no tengamos problemas luego en base de datos y además también definimos unique projects para que este nombre el nombre del proyecto no se repita y después la descripción la vamos a definir como un label string y min de 10 si pasa la validación entonces vamos a crear el proyecto utilizando request only name description recordemos que en el modelo project si venimos al modelo project en el método boot estamos utilizando el evento creating y si no es una petición desde una consola entonces vamos a definir que el user id va a ser el usuario que está identificado actualmente así que no lo tenemos que añadir aquí ya que lo va a añadir automáticamente el arable utilizando los eventos en caso de que todo esté bien lo que vamos a hacer es un redirect al usuario y lo vamos a dejar en la página del listado de proyectos con un mensaje de tipo access proyecto creado vamos a actualizar y fíjate que aparece el nombre el campo nombre es requerido si quieres puedes utilizar KUX para mostrar estos mensajes en español eso ya es muy sencillo y ahora vamos a definir aquí pues el proyecto definimos el contenido pulsamos en crear y nos dice proyecto creado por lo tanto si vamos a la última página fíjate que aquí tenemos proyecto 1 curso de desarrollo web y la fecha de alta y las acciones de editar y eliminar así que ya podemos empezar a crear nuevos proyectos que tenemos que hacer ahora tenemos que editar para editar es muy sencillo siguiendo la lógica que hemos llevado a cabo aquí tendríamos que aplicar lo mismo en el edit vamos a eliminar el show y no estaría mal en la ruta resource te lo dejo a ti como tarea decir que quieres aplicar a todas las rutas excepto en este caso a la show porque no la vamos a tener si alguien intentara acceder recibiría bueno un error que no tiene por qué existir en el método edit lo que hacemos es definir update en true recuerda que aquí dijimos que si existe update entonces el método va a ser put eso lo hacemos simplemente para aplicar esta lógica definimos el title editar proyecto el text button actualizar la ruta projects update y le vamos a pasar el proyecto para que sea actualizado esto va a quedar como la acción del formulario y finalmente hacemos un return de la vista project edit pasándole toda la información update title text button route y project que tenemos que hacer pues algo muy sencillo coger el archivo create pegarlo y poner aquí edit que significa esto que nosotros realmente no tenemos que crear dos archivos con el archivo de formulario simplemente bastaría pero de esta forma lo podemos personalizar y si queremos utilizar un formulario con una interfaz o con alguna característica especial para crear y otro para editar lo podemos utilizar o también podríamos utilizar update para controlar esa lógica pero al final más o menos es lo mismo si ahora actualizamos fíjate que ya estamos en la edición del proyecto 1 que es el que habíamos dicho que queríamos actualizar y aquí ya podríamos actualizar este proyecto lo que pasa es que si le damos a actualizar nos quedamos en otra página en blanco lo que significa que ahora tenemos que bajar un poquito más y venir al update para poder hacer la validación de este recurso al momento de ser actualizado y modificar también la forma en la que procesamos aquí estamos guardando y lo que queremos hacer ahora simplemente es actualizar así que vamos a modificar este trocito de aquí lo que hacemos es muy simple aquí como ya tenemos la instancia del proyecto que estamos intentando editar podemos acceder a él desde aquí y en este caso accedemos a su identificador la validación es algo distinta porque queremos validar un recurso que sea único pero además de que sea único también queremos que no tenga en cuenta el que estamos editando ahora mismo eso lo conseguimos con esta línea aquí es muy sencillo seguro que lo has visto más de una vez en Laravel pero es necesario entenderlo decimos que es requerido que va a ser único en la tabla de projects y que revisando el campo name queremos que no choque con este recurso de aquí cogiendo su identificador bien así que si no encuentra ninguno distinto a este con el mismo nombre pues no va a aplicar ninguna restricción y en caso de que sí que encuentre uno distinto a este con el mismo nombre sí que va a decir que la validación ha fallado y para la descripción exactamente lo mismo aquí podríamos añadir también max te lo dejo a ti y para actualizar este recurso utilizamos project field para rellenar la información only name description y llamamos al método safe ya que el método field simplemente se encarga de popular y el método safe es el que se encarga de persistir la información y finalmente hacemos un return back with success y proyecto actualizado si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que nos dice nuevo mensaje proyecto actualizado y aquí aparecen los puntos suspensivos si volvemos a cambiar y lo dejamos proyecto 1 nos dice proyecto actualizado y ya tenemos el proyecto actualizado si volvemos al listado de proyecto lo único que nos faltaría ahora sería la posibilidad de eliminar fíjate que está ejecutándose bien la petición y queda una página en blanco ¿por qué queda una página en blanco? porque está llegando justamente al método destroy eso significa que está haciendo una petición delete porque el método destroy acepta peticiones únicamente delete así que estamos ejecutando correctamente el formulario podemos venir al archivo index y fijarnos en que realmente lo hacemos así utilizamos el método delete pasándole el csrf para que se ejecute de esta forma que es la correcta no con una petición get no lo hagas así por favor y ahora lo que vamos a hacer aquí simplemente va a ser eliminar este recurso y eso es súper sencillo vamos a venir a nuestro project controller justamente aquí y vamos a ejecutar el método delete para eliminar este proyecto que nos ofrece aquí Laravel y hacemos un return back with success proyecto eliminado y solo por esto si actualizamos y le damos a enter fíjate que nos dice nuevo mensaje proyecto eliminado este de aquí si le damos a eliminar fíjate que se elimina y todos los que vayamos se van a ir eliminando y van desapareciendo del listado además de también la paginación ya no estamos en la página 5 sino que va cambiando por lo tanto ya tenemos todo esto listo y esto ya cubriría toda la aplicación de CRUD que dije que íbamos a hacer en este vídeo para cerrar este vídeo y cerrar la aplicación de CRUD vamos a ver que es migration squashing en Laravel 8 por si no lo conoces si tienes curiosidad aquí está toda la información y es una novedad súper interesante aplastamiento de migraciones te recomiendo que trabajes con Laravel 8 o con MySQL 8 o superior ya que si no variables que ejecuta Laravel en forma de comandos cuando va a ejecutar el comando para crear el dump van a fallar así que te recomiendo que lo hagas así vamos a ver de qué trata vamos a nuestro proyecto volvemos vamos a cerrar todos los archivos y vamos a abrir el proyecto el árbol del proyecto aquí tenemos el directorio migrations en el directorio migrations fíjate que tenemos todas estas migraciones create users table create password resets create file jobs y create projects table así que tenemos cuatro migraciones imagínate que en lugar de cuatro tienes 100 migraciones y esto al final se convierte en un árbol de archivos tremendo brutal que hace muy pesado pues el moverse por las versiones hacia adelante hacia atrás puede llegar un momento en el que tú vas a querer guardar esa información en un archivo aparte y no querer utilizar más todos estos archivos de migraciones es posible que llegue a un estado muy avanzado de tu aplicación y eso ya no lo quieras modificar más bueno lo que puedes hacer en este caso es ejecutar el siguiente comando php artisan esquema dump vamos a ver qué es lo que hace esto ejecutamos y nos dice que se ha hecho el dump satisfactoriamente si pulsamos aquí fíjate que se ha creado el directorio de esquema y aquí tenemos mysql esquema con toda la información de lo que nos ofrece el arable cuando hemos hecho en este caso el dump no hagamos caso de esto simplemente son bueno no hagamos caso y lo que tenemos aquí es create table con toda la configuración failed jobs create table migrations con toda la información create password resets create projects y aquí tenemos toda la información incluida la de fíjate la de usuarios y además aquí abajo tenemos el insert into de todas las migraciones que podemos tener bien por lo tanto de esta forma pues podemos hacer un dump de toda nuestra información ¿qué más podríamos querer hacer ahora? bueno aplastar las migraciones que es justamente de lo que trata esto ¿cómo lo podemos conseguir? bueno muy sencillo vamos a abrir un terminal y vamos a ejecutar aquí el siguiente comando php artisan esquema dump con el flag prune es importante tener en cuenta que estos archivos de aquí van a desaparecer así que tenlo muy en cuenta porque van a ser eliminados vamos a ejecutar el comando y nos dice que las migraciones pues que se ha llevado a cabo satisfactoriamente y fíjate que ya no tenemos ninguna migración han desaparecido todas las migraciones ¿qué significa esto? que ya no puedo volver a ejecutar las migraciones que tenía anteriormente y he perdido toda la configuración de mi base de datos no, para nada ahora podríamos ejecutar el comando php artisan migrate fresh con el flag seed para popular la base de datos y ejecutando el flag force para que fuerce la ejecución de las migraciones esto lo que va a hacer es eliminar todas las tablas de base de datos la va a volver a crear y va a ejecutar el seed pero te preguntarás yo no tengo migraciones ahora no tienes migraciones pero tienes el archivo así que vamos a ejecutar este comando y fíjate que nos dice que lo que ha hecho ha sido cargar el esquema de base de datos guardado en este pad y es el que ha utilizado si volvemos a nuestra base de datos y actualizamos la tabla de projects fíjate los nombres y los textos que teníamos han cambiado todos y se ha vuelto a ejecutar toda la información y la configuración de nuestra base de datos que es lo más importante sigue intacta la tenemos toda aquí así que bueno de esta forma tan sencilla puedes utilizar migration squashing en tus proyectos Laravel siempre teniendo toda la precaución necesaria para que no te cargues absolutamente nada y esto es todo espero que te haya gustado mucho este minicurso es un curso muy sencillo introductorio para ver cómo hacer una aplicación de CRU con Laravel 8 viendo bastantes de sus novedades algunos de sus cambios entendiendo un poquito más en profundidad cómo funciona todo y si te ha gustado y estás viéndolo en el canal de YouTube te agradezco que te suscribas al canal que lo compartas que le des like que me dejes un comentario porque eso hace que el algoritmo de YouTube se vuelva loco y entonces interactúa mucho la comunidad con mi canal y viene más gente así que eso es muy de agradecer si estás en curso de desarrollo web déjame una valoración al curso espero que te haya gustado que te sirva mucho y si no te has suscrito todavía al canal de YouTube suscríbete porque también me es de mucha ayuda y nada me despido recuerda que tienes los archivos para descargar en la página de cursos de desarrollo web que tienes el enlace en la descripción del vídeo de YouTube si estás en YouTube y esperando que te haya gustado mucho este pequeño curso un saludo